Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, vida, 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 y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba, ya que ven por ti, seren, por ti, seren Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán A la bamba, a la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Por ti seré